tuba faringo timpánica vamos a bajar aún más y aquí ya estamos llegando miren, esto es lengua estas son las amígdalas palatinas o sea que estamos en la oro faringe y me subo un poco, ahí volví a subir un poco para ver algo del paladar óseo del maxilar superior voy a bajar otra vez hasta el maxilar inferior miren, la mandíbula esto que están viendo ustedes aquí es glándula submandibular estos son los músculos genioideos con los genioglobosos bueno, lengua glándulas sublinguales en el piso de la boca y comienza a aparecer algo del paquete vasculonervioso del cuello observo también platisma músculo platisma cutáneo del cuello músculos externocleido mastoideos, vena yugular externa sobre el esternocleido mastoideo y aquí ya aparece la yugular interna las dos arterias carótidas la interna y la externa también se observan aquí y bajemos hasta que sea una sola hasta que veamos solamente una sola arteria carótida como una primitiva y una vena yugular interna los esternocleido mastoideos esta zona pero porque ya está apareciendo la clavícula a este lado si al lado izquierdo estos son músculos prevertebrales estamos viendo el largo del cuello el largo de la cueva bueno, aquí también van a venir los escalenos pero vamos a separarlos un poquito mejor a ver si aquí ya bajé hasta el anillo de la tráquea esto es segundo anillo de la tráquea porque al frente está el mismo de la glándula tiroides lóbulo derecho lóbulo izquierdo arteria carótida común esto detrás de la tráquea es el esófago miren y volvamos a subir un poquito subamos un poco más otra vez ya aparece el cricoides con la lámina el anillo sigamos subiendo otra vez ya aparece el cartílago tiroides algo de músculos infrayoideos miren aquí hay uno que está más profundo seguro será el tiroioideo y este debe ser el externo y oideo ok entonces bueno, yo creo que ahí podemos dejarlo vamos hasta el hueso y oides vamos hasta el hueso y oides antes de terminar subamos un poquito más cartílago tiroides hueso y oides es por aquí cuerpo del hueso y oides estos son los cuernos que mayores y aquí algo de la epiglotis en esta zona terminamos eso es más Gracias.